¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quien les habla, Lorenzo Morales, les da nuevamente la bienvenida a este Crecer en Salud. Hoy va a estar con nosotros en el programa el doctor Pablo Maía, médico oftalmólogo, quien nos va a hablar de maculopatía. ¿De qué se trata? Bueno, en instantes se van a enterar. También va a estar con nosotros nuestro médico veterinario amigo, el doctor Gerardo Ábalos. Así que bueno, vamos a la apertura del programa, ¿les parece? Y luego escuchamos a nuestros invitados. ¿Qué es la maculopatía? ¿Quieres saberlo? Bueno, el doctor Pablo Maía, médico oftalmólogo, nos explica de la siguiente manera. Hoy vamos a hablar de maculopatía. Maculopatía abarca en general una gran cantidad de enfermedades que afectan la mácula, que es el centro de mayor visión del ojo, que corresponde al centro de la retina. Por ejemplo, acá, para que sea más fácil de entender, esta es la maqueta de un ojo, donde se ve la cavidad ocular, que es el ojo, es como si fuera un órgano hueco, que está relleno por una gelatina transparente, y toda la pared interna del ojo está tapizada por lo que se llama la retina, que es esto que se ve acá de color naranja. También se observan los vasos de la retina, que son las arterias y las venas. Las maculopatías es el conjunto de enfermedades que afectan el centro de la retina, llamado mácula, que corresponde al centro de la visión. Dentro de estas enfermedades, por lejos, la más importante, por su frecuencia y por ser la principal causa de ceguera en el mundo, en los pacientes mayores de 65 años, es la que se llama maculopatía senil o degeneración macular relacionada a la edad o degeneración macular. Esta es una enfermedad que se produce por varios factores. Entre estos, los más importantes son el factor genético y la edad. Son dos factores que son los más importantes y los únicos que no podemos evitar. La edad porque se produce después de los 65 años. Hay otros factores que favorecen o que predisponen a esta enfermedad que sí son evitables, como es el tabaquismo, la hipertensión arterial y la exposición a la radiación ultravioleta del sol. Estos factores se podrían evitar o disminuir. Esta enfermedad se considera como la principal causa de ceguera legal en el mundo después de los 65 años y afecta el centro de la visión. El paciente se le llama ceguera legal porque el paciente puede realizar sus actividades normalmente en su casa, pero no puede trabajar ni conducir, ya que si bien esta enfermedad nunca va a llevar a la ceguera, no lleva a la ceguera, es muy debilitante visualmente, ya que afecta el centro de la visión, pero no la periferia. Es decir, el paciente mira para los costados, puede ver un auto que viene en frente suyo, puede caminar en su casa sin atropellarse con los muebles de la casa, pero le es imposible, por ejemplo, conducir, leer el diario. Dentro de esta maculopatía senil, hay dos versiones, dos formas. Una forma que se llama seca, de evolución benigna, y otra forma que se llama húmeda, de evolución severa, más agresiva, y que más rápidamente disminuye la visión y es mucho más debilitante. Por suerte, hay tratamientos nuevos que prácticamente hace 5 o 6 años que están disponibles en el mundo para este tipo de patología. La forma húmeda, que es la más agresiva y más debilitante visualmente. Entonces, vamos a hablar específicamente de cada una, principalmente de la forma húmeda, que es la que hoy en día existen tratamientos nuevos y muy prometedores. En el futuro, aparentemente, aparecerán mejores tratamientos. En el próximo bloque, vamos a hablar entonces de este tipo de tratamientos. Instituto Dr. Mercado, centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas, trayectoria innovación en la recuperación de la visión, turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero, 448 San Rafael. La alimentación y la actividad física apropiada para cada persona son dos pilares necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Planes alimentarios, adolescentes y adultos, nutrición e hidratación deportiva, planes de entrenamiento, entrenamiento personal. Alfredo Alan, licenciado en nutrición, licenciado en educación física, quirúrgica, quirúrgica 170. Kinderjardines, un espacio para aprender jugando. Educación de excelencia, garantizando el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de los padres. Talleres de arte, inglés y deporte. Horario, 7.30 a 21 horas. Kinderjardines. Inscripciones abiertas. Avellaneda 438 y Avenida Palofet, 1561. Yuna. ¡Gracias! Detrás de cada prenda hay una historia Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia Vestirse bien ya no es ningún secreto Valentino Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes Un servicio de alta calidad humana y tecnología Con equipos de última generación Para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes La medicina no solo debe curar enfermos Sino enseñar al pueblo a vivir A vivir en salud y con optimismo Para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida Hospital Público Teodoro J. Chetacom Veníamos hablando entonces de esta enfermedad que se llama maculopatía senil O degeneración macular relacionada a la edad Vamos a hablar sobre el diagnóstico El diagnóstico lo hace el oftalmólogo con el examen oftalmológico Cuando el paciente consulta por una disminución visual Haciendo un examen completo observa que tiene lesiones en su retina Específicamente en la mácula que es el centro como decíamos de la retina del ojo Habíamos dicho que había dos formas Una benigna seca Una de peor pronóstico que se llama húmeda ¿Cómo se previene esto? Habíamos dicho que había factores evitables y otros que eran inevitables Como es la edad y factores genéticos El evitable es el cigarrillo, la hipertensión arterial Y la exposición a la radiación ultravioleta Todos estos factores se pueden evitar para disminuir las probabilidades de tener esta enfermedad Respecto al tratamiento Está demostrado que el tratamiento con complejos vitamínicos antioxidantes Actúan mejorando el metabolismo de la retina Y retardando la evolución de la enfermedad Haciéndola más lenta en su evolución Sabemos que estos complejos vitamínicos Lo que hacen es, al mejorar el metabolismo de la retina Este proceso de deterioro de la visión Se haga más lento Y entonces el paciente puede disfrutar más de su visión Específicamente la forma húmeda Donde el paciente en forma brusca Tiene una disminución visual Hay tratamientos nuevos Como es este tratamiento de antiangiogénicos Que hace aproximadamente 5 o 6 años Se descubrió que drogas Que se utilizan en quimioterapia Para el tratamiento del cáncer de intestino Podrían ser beneficiosas en esta patología Ya que el origen de estas lesiones Que se producen en la retina Es similar al cáncer Aunque no tiene nada que ver con esta enfermedad Pero el tipo de vasos sanguíneos es similar Podría tratarse con este medicamento Que se coloca dentro del ojo Es un poco impresiona al paciente Cuando el médico le dice Que tiene que colocar un medicamento Sobre la retina Que se inyecta dentro del ojo Es una inyección Pero es totalmente Hoy en día No es dolorosa Porque se usan gotas anestésicas muy buenas Con lo cual Es mínimo El dolor y las molestias del paciente Estos medicamentos Que se llaman antiangiogénicos Hay varios en el mercado Algunos de costo más alto Otros de menor costo Y hoy en día Se están investigando mucho Sobre la unión de estos medicamentos De juntarlos a estos medicamentos Combinarlos Para tener un efecto más prolongado Estos medicamentos Se hacen tres aplicaciones Una por mes Tres veces Como tratamiento de ataque Y luego Se van colocando cada 30 días Según la evolución Hasta lograr Que la lesión Se cicatrice Que la lesión se frene En ese momento Como ven Esto El tratamiento No Aún la medicina No ha logrado Evitar que esto se produzca Lo que sí hace Es Hacer un tratamiento Para frenar la patología Cuando se frena En el momento en que se frena Se dejan de aplicar Las inyecciones En el ojo Entonces Bueno Esto es una idea En general De esta Enfermedad De la retina Que tanto aqueja A nuestros Padres Y abuelos Espero que haya sido Entendible Y útil Para ustedes Muchas gracias Agradecemos muchísimo Al doctor Pablo Maía Por acompañarnos Como ha hecho muchas veces Y nosotros tenemos que irnos A una nueva pausa Luego de la misma Por supuesto Mucho más crecer en salud Y acordate Que queda pendiente De la charla Con nuestro médico veterinario amigo Gerardo Lava Ya volvemos Diagnóstico Médico Ofrece a sus pacientes Un servicio de alta calidad humana Y tecnología Con equipos de última generación Para la práctica De diversos estudios De diagnóstico por imágenes Diagnóstico Médico Calidad superior en imágenes Instituto Doctor Mercado Centro quirúrgico De especialidades oftalmológicas Trayectoria innovación En la recuperación De la visión Turnos inmediatos Para pacientes quirúrgicos Instituto Doctor Mercado 3 de febrero 448 San Rafael Así volvemos a la pausa Vino Gerardo No vino No hay vino para él Pero si sus palabras Para ustedes Lo escuchamos ¿Qué tal? Hoy vamos a tocar un tema Que es el síndrome obstructivo Urológico felino Esto es un cuadro muy frecuente El otro día en la Vete Se generó una cierta duda Que le tuve que explicar A la gente Entonces me pareció bueno Hacerlo frente a la cámara Como para ir sacando Algunos mitos Y explicar realmente Qué es esto El síndrome obstructivo Urológico felino Es una formación De cálculos Dentro de la vejiga Que al intentar salir Con la orina Hacia el exterior Quedan atascados En la uretra Este es un problema Muy frecuente Habitualmente Si vamos a hablar De cuál es la población De gatos Que sufren Más frecuentemente Esto Tendríamos que hacer Una división Los gatos machos Sufren más Que las gatas hembras ¿Sí? A su vez Los gatos machos Castrados Tempranamente Sufren más Que los gatos enteros Y a su vez Los gatos que comen Alimento balanceado Sufren más Este cuadro Al gato que come Alimento natural Vamos a ir explicando Por qué Cada una de estas Predisposiciones De las cuales Acabamos de hablar El gato macho De la vejiga Sale la uretra ¿Sí? Que es el conducto Que une la vejiga Con el exterior ¿Sí? Pasa por sobre Lo que es La pelvis El ischion Y el pubis En este caso Para entrar Dentro del pene Y así Alcanzar el exterior En la gata El trayecto Que hace Por sobre La pelvis Termina Ahí nomás Ya que directamente Se desemboca En la vulva Es por eso Que un gato macho Tiene más recorrido De uretra Que recorrer Los cálculos En el Que en la hembra Que habitualmente Tiene una uretra Mucho más cortita A su vez El diámetro De esa uretra Es un factor importante En el gato La uretra Que va por dentro De la pelvis Tiene un grosor Mayor A la que Corre por dentro Del pene Con lo cual En el pene Es donde habitualmente Estos cálculos Terminan siendo atascados En la hembra Al no tener pene La uretra Pelviana Se abre Directamente En la vulva Y de esa forma Es que El diámetro Nunca se estrecha Y es por eso Que tiene más posibilidad De sacar los cálculos Rápidamente Bien Quedamos que los machos Tienen una mayor predisposición Bien Los gatos Que son castrados O sea Esterilizados quirúrgicamente En forma temprana Cuando son cachorros No llegan a su pubertad En donde se da El desarrollo De las hormonas sexuales Testosterona En el caso De los machos Que hace Que los genitales externos Lleguen A un desarrollo Normal Como no tienen hormonas sexuales Esos órganos genitales No van a tener Tan buen desarrollo Con lo cual Esa uretra Que está dentro del pene Va a ser más pequeña Con lo cual Estrechamos más Todavía El espacio De la uretra peniana Y de esa forma Hacemos que haya Más posibilidades De que los cálculos Se atasquen Ya que tienen que pasar Por un tubo Todavía más estrecho En los gatos adultos Que no han sido Esteralizados Quirúrgicamente Los gatos enteros Tienen un desarrollo Mayor de sus genitales externos Y por ende Una uretra Mucho más ancha ¿Por qué hablamos de que Los gatos que comen Alimento balanceado Tienen mayor predisposición A los gatos que comen Alimento natural? El gato que come balanceado Necesita Enviar más líquido Al tubo digestivo Para hidratar El alimento Que ingresa Ya que la mayoría De la alimentación Con balanceado De los gatos Es el exrusado Que es seco Entonces Al mandar Más agua Para hidratar Este alimento Y que la materia fecal Se aforme Estamos reduciendo La cantidad de líquido Que se va a eliminar Por la vía urinaria Con lo cual Ese gato Que come alimento balanceado Orina menos Que el gato Que come alimento natural Que al estar El alimento natural Sea carne y hígado Lo que ustedes le den Ya está hidratado Directamente No necesita Enviar tanta agua Al tubo digestivo Y es por eso Que el gato Que come alimento balanceado Tendría más Predisposición A hacer El síndrome Obstructivo Urológico Felino A que el gato Que come balanceado Ahora vamos a hablar Un poquito De que es Como se trata Y fundamentalmente Como lo prevenimos Nos vemos en el próximo vlog Bienvenidos Bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger El lugar para disfrutar Nuestro delicioso café y especialidades El lugar para disfrutar del encuentro O concretar Esa reunión con amigos O de trabajo Con el mejor servicio Atención Y la calidad de siempre Bienvenidos a lo nuevo Bienvenidos a Le Boulanger café Y Poli Turegosen 926 Bequia Terra Multiespacio Organiza tu evento Mejor de lo que soñaste En el corazón de la ciudad Festeja tus 15 Graduaciones Bodas Aniversarios Y todo tipo de eventos Con la excelente gastronomía Que ofrece El Bequia Haremos de ese momento Un recuerdo inolvidable Bequia Terra Multiespacio La alimentación Y la actividad de física Apropiada para cada persona Son dos pilares necesarios Para mejorar nuestra calidad de vida Planes alimentarios Adolescentes y adultos Nutrición E hidratación deportiva Planes de entrenamiento Entrenamiento personal Alfredo Alan Licenciado en nutrición Licenciado en educación física Quiroga 170 En Fiat Lorenzo Te regalamos 20 mil pesos Para la compra de tu doblo active Con el Pack Family Entrega solo 42 mil 500 pesos Y el resto Financiado hasta en 60 cuotas Con cuota fija 100 pesos Entrega inmediata Kit de seguridad de regalo Y garantía de 3 años O 100 mil kilómetros Lorenzo Automotores Tu próximo auto está aquí Lorenzo Automotores Concesionario oficial Fiat San Rafael Abrida Mitre 585 La medicina No solo debe curar enfermos Sino enseñar al pueblo a vivir A vivir en salud Y con optimismo Para que la vida se prolongue Y sea digna de ser vivida Hospital Público Teodoro J. Chetacob Bien, ya estamos de vuelta Vimos en el bloque anterior Algunos factores predisponentes A que nuestro gato sufra La obstrucción urinaria Bien, en realidad No hay una causa precisa Por lo cual nuestro gato Vaya a tener este tipo de problema Ya que Hay un montón de factores predisponentes Pero lamentablemente Ninguno Podemos decir que El gato que hace esto Es el que sufre Es una cuestión genética Hay gatos que forman orina Con cálculos Hay gatos que No forman cálculos en su orina Yo tengo el ejemplo En casa siempre hubo muchos gatos Porque a nosotros nos gustan Un gato que comió 14 años Un alimento que supuestamente Era el que más Síndrome obstructivo provocaba Nunca tuvo nada Y un gato que llegó mucho después Que tenía mi hermana En la plata En un mes de comer ese alimento Hizo los cálculos Entonces Cuando hablamos de que El gato que come balanceado Tiene una mayor predisposición Es una predisposición No es causal De síndrome obstructivo ¿Sí? Hay animales que responden De una forma Y animales que responden De otra Hay animales que forman cálculos Y otros que no Entonces Tenemos que tener cuidado A la hora de elegir El alimento balanceado Siempre se acusaba Habitualmente había dos marcas Que se decía Que provocaban esto Por un desbalance En el magnesio Y que no acidificaba En la orina ¿Qué pasa? En un momento El 90% de los gatos Que habíamos en el consultorio Comían esos alimentos Y un 10% restante Comían otros alimentos O alimento natural Entonces Obviamente Que si hay 90% de gatos Que comen este alimento Va a haber una mayor Posibilidad De que alguno De esos 90% Sufra en el cuadro Al revés Del 10% Que solo comía Otro alimento O alimento Natural Con lo cual Hay que tener cuidado Con eso Hablábamos de que Los gatos Que son castrados Tempranamente Estarizados quirúrgicamente Están más predispuestos A que los gatos enteros ¿Qué pasa? La persona que tiene Un gato entero Habitualmente No tiene tanto contacto ¿Por qué? Porque el gato Hace su vida Lo lindo de tener gatos Es que nosotros Vivimos con una fiera En nuestra casa Que nos acepta Y tiene ganas De vivir con nosotros ¿Si? Cuando nosotros Adquirimos un gato Chiquito Que queremos Que se quede con nosotros Como una mascota Y que conviva Con nosotros Por eso es que Lo generalizamos Vida quirúrgica Entonces No tiene más El hábito De ir a marcar Un territorio No tiene más El hábito De ir a buscar Un lembrancelo Pierden La marcación Territorial Porque si nosotros Queremos vivir Con un gatito En un departamento Y ese gato Está entero Va a marcar Su territorio Con las glándulas Que tienen asociadas Al aparato urinario Y no se puede convivir Con un gato Que no se esté marcando Adentro de la casa Porque el olor Es fuertísimo Entonces Esos gatos Que son esterilizados Tempranamente Tienen una mayor Convivencia Con su dueño Y es por eso Que el dueño Se puede llegar A dar cuenta Antes O se va a dar cuenta En más gatos Que aquellos Que salen una noche Y no vuelven nunca más Nosotros no sabemos Si el gato Que salía todas las noches Que iba a defender Un territorio Lo mató un auto Lo mató un perro O tenía un síndrome Orológico Se sentía mal Y por eso No regresó nunca a casa Porque termina muriendo Por una intoxicación Urédica Entonces Hay que tener siempre Cuidado con esto Sabemos que el síndrome Orológico No tiene una causa Específica Y lo que tenemos que Tratar de hacer nosotros Es prevenir ¿Cómo prevenimos? Bien Si sabemos que el gato Que come alimento balanceado Tiene más tendencia a hacerlo Tratemos de asesorarnos Y dar un alimento bueno Si nosotros sabemos Que el gato Que come siempre balanceado Por más que sea bueno No orina tanto Un par de días A la semana Atún O cualquier otro pescado Que venga al agua Junto el agua ¿Sí? Ese volumen de agua Lo diluyo con Nueve más de agua Normal Y eso es lo que le ofrezco De tomar al gato Se lo voy a ofrecer En platos playos O recipientes amplios En donde el gato Pueda tomar agua Sin que nada Le toque los bigotes Porque es algo Que lo molesta Ya que los bigotes Del gato Son pelos sensoriales Con un gran desarrollo De la parte neurológica Y es por eso Que cualquier cosa Que los toque Los irrita Y el animal Deja de tomar agua Al darse en un plato playo O en un recipiente amplio El gato Se va a sentir a gusto Y va a tomar más agua El día que le doy Ese agua También le doy De comer el pescado Cosa de que Al ser salado Va a tener más sed Y de esa manera El animalito Ese día Va a tratar ¿Sí? De olingar más veces Porque obviamente Ha comido alimento natural Y encima Ha tomado el agua De la tuba Una vez que Nuestro paciente Ya lo tiene Ahí Hagan Una consulta Con el veterinario De cabecera Porque este Es un cuadro Muy Muy complicado Un gato Que en orina Se intoxica Con los residuos Como urea Que es Lo que habitualmente El animalito Puede sufrir Una insuficiencia Renal Por este cuadro Que le puede Costar la muerte Así que Ojo con esto Y préstenle Mucha atención Al sanitario del gato Y como siempre Les digo Consulten a su veterinario De cabecera Que le va a dar La mejor forma De mantener sana A su mascota Hasta luego Le agradecemos A nuestro médico Veterinario amigo Gerardo Ábalos No me acusen Que empiezo a trabarme Porque me tomé El vino de Gerardo No, nada que ver Lo estaba haciendo A propósito Gerardo Muy rico Digo Yo me encargo De guardártelo ¿Sabes? Nosotros nos vamos A una pausa Y luego Lo que queda De Crecer en Salud La alimentación Y la actividad física Apropiada para cada persona Son dos pilares necesarios Para mejorar nuestra calidad de vida Planes alimentarios Adolescentes y adultos Nutrición E hidratación deportiva Planes de entrenamiento Entrenamiento personal Alfredo Allan Licenciado en nutrición Licenciado en educación física Quiroga 170 La medicina No solo debe curar enfermos Sino enseñar al pueblo A vivir A vivir en salud Y con optimismo Para que la vida se prolongue Y sea digna de ser vivida Hospital Público Teodoro J. Chetacom En Fiat Lorenzo Te regalamos 20 mil pesos Para la compra de tu doblo active Con el Pack Family Entrega solo 42 mil 500 pesos Y el resto Financiado hasta en 60 cuotas Con cuota fija 100 pesos Entrega inmediata Kit de seguridad de regalo Y garantía de 3 años O 100 mil kilómetros Lorenzo Automotores Tu próximo auto está aquí Lorenzo Automotores Concesionario oficial Fiat San Rafael Abrida Mitre 585 Detrás de cada prenda Hay una historia Un trabajo exquisito de moda Diseño y tendencia Vestirse bien Ya no es ningún secreto Valentino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Instituto Doctor Mercado Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos Instituto Doctor Mercado 3 de febrero 448 San Rafael Diagnóstico Médico Diagnóstico Médico Ofrece a sus pacientes Un servicio de alta calidad humana y tecnología Con equipos de última generación Para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes Diagnóstico Médico Calidad superior en imágenes Hemos llegado al final del programa de hoy Que nos acompañan con sus exquisitos vinos De esta forma me despido Te digo chau Hasta nuestro próximo encuentro ¡Suscríbete al canal!